Hola, hola, buenas tardes, estamos en Tardes de Biosciencia, y bueno, pues ya platicamos un poco de por qué llueve, y todas sus respuestas fueron bastante buenas, pero la que tiene evidencia científica todavía estuvo mejor. Entonces, bueno, pues ya sabemos que llueve porque me dijeron que el agua que se evapora. Y luego empieza a gotear. Exactamente, se evapora, se condensa, y entonces las nubes, cuando ya están muy cargadas de agua, empiezan a gotear. Y entonces se dice que el agua se precipita. Entonces, bueno, pues ahora no vamos a hablar precisamente de la lluvia, pero hoy es día de sesenta y ocho voces, sesenta y ocho corazones. ¿Se acuerdan a qué se refiere? Sí, maestra. Sí, maestra. Maestra, es de que fue de las sesenta y ocho voces de las voces, bueno, de los idiomas que se hablan aquí en México, o en el Estado, o en México. Exactamente, recordemos que en México, además del español, se hablan otros sesenta y ocho idiomas, pero que además, bueno, estos idiomas tienen sus variantes. Y vamos a ver un pequeño cortometraje, aunque suene redundante, bueno, vamos a ver un cortometraje sobre el origen del mundo de los, me parece que son Cora. Entonces, les voy a empezar a transmitir. Permítanme un momento. Sí, maestra. Gracias. 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 Ya. ¿Ya ven mi pantalla, verdad? ¿Ya? Bueno, entonces ahí va. Gracias. Gracias. ya que tiene un criterio de tener en la nación que nos ayudará a la vida de la vida y se han perdido pero no es así que nos ayudará a la vida y nos ayudará a la vida y nos ayudará a la vida de la vida ¿Les gustó lo que vieron? ¿Sí? Sí, maestra. ¿Alguien me puede decir de qué se trata? No. Pues nadie sabe hasta que lee los subtítulos, ya todos saben lo que es. Muy bien, entonces, ¿quién me ayuda a leer? ¡Yo! ¡No! A ver, ese yo y después el otro yo. Uno lee hasta donde termina 68 corazones. ¿Pero quién primero muestra? A ver, adelante. ¿Quién primero? Tú. Vale. ¿Desde dónde empiezo? Desde aquí. La creación del mundo. Basado en un cuento de tradición popular. Coro, lengua, Nayeri, cara, Jalisco, Nayarit, Durango. Sinopsis. Relato sobre la reacción de la creación del mundo gracias al baile de los dioses de algodón, células de su cuerpo y cabello de nuestra madre diosa creación. Celebrado a la fecha con el baile del mitote. Corto, animado, corto, animado, perteneciente a la serie 68 voces, 68 corazones. Hasta ahí. Ahora, el otro. Adelante. Versión Español. Título, la creación del mundo. Cuentan que un día nuestra madre dios creó a los dioses para que cuidaran el agua y regaran la tierra. Los hizo de algodón y los dejó en una laguna, pero ellos se cansaron de estar ahí. Entonces, nuestra madre diosa se la llevó al cenit. Sin embargo, cansados de estar colgados y con ayuda de taja, el hermano astro usaron sus flechas, extranjeron células de su cuerpo y formaron la tierra. Hasta ahí. Ahora, ¿quién sigue? ¿Dianita? Tiene que quedar más con. Aquí, en con. Ahí. ¿Quién quiere estar? Con un lechón de nuestra madre diosa comenzaron. ¿Qué sigue? Comenzaron a tejer un ojo de Dios. Entonces, la madre diosa pusió encima la tierra y ordenó a los dioses, a los dioses que la pisaran y esparcieran mientras bailaban el mitote. Así se creó el mundo, así lo cuentan las caras. Los coras. Los coras. Los coras son un grupo indígena que habitan el estado de Nayarit, Jalisco y Durango. Entonces, esta es una leyenda sobre cómo surgió el mundo, sobre cómo crearon el mundo. ¿Alguien me puede decir qué comprendió de aquí? Que la diosa agarró a los pequeños, a los pequeños dioses, se podría decir. Ya sé que ya no acuerdo cómo se decía. Y como los dioses ya estaban cansados de la laguna, la diosa los mandó como a un desierto o algo. La madre diosa se los llevó al cenit. El cenit es el punto más alto que nosotros podemos ver, digamos, del cielo. Pero ya estaban cansados de estar colgados. ¿Y qué pasó? Con la ayuda de Taja, a él, hermano Astro, usaron sus flechas, extrajeron células de su cuerpo y formaron la tierra. Exactamente. Y bueno, también dice que con un mechón tejieron un Sikiri u Ojo de Dios. ¿Quieren verlo de nuevo? Sí, maestra. Entonces, esta es la madre. Los dioses que estaban colgados en el cielo. Este es el Ojo de Dios. Entonces, bueno, como lo comentaron, se dice que los dioses estaban colgados en el cielo. Pero que ya estaban cansados, entonces, comenzaron a pisar la tierra. ¿Mande? Una pregunta. Sí. ¿Por qué se cansarían cuando están volando en el cielo? Bueno, pues, imagínate, estaban colgados. Yo creo que ha de ser cansado permanecer en una sola posición. ¿Qué pasa? Pero te puedes mover, te puedes columpiar. Pues sí, pero imagínate, te sucede que te has quedado sentada por mucho, mucho tiempo. Ay, no, yo sí me estreso. Exacto. Entonces, tal vez también estaban medio estresados. Entonces, por eso empezaron a pisar la tierra. Y a partir de ahí se formó la tierra y se formaron muchos otros animales. Y bueno, ah, ¿vieron la artes... Bueno, lo que es el Ojo de Dios? Mande. No se está mojando la onda. Ay, ya nada. Perdón. Aca, cuesta. Sí, grigotera. Mande. No, ya nada. Ah, este es el Ojo de Dios. Y tal vez han visto esta artesanía. Sí. Que es una de las artesanías típicas que hacen los Kora y también los Wiharika. Y la próxima sesión vamos a hacer una artesanía de este tipo. ¿De acuerdo? Sí, maestra, pero ¿qué nos necesitaríamos? Lo que vamos a necesitar van a ser dos varitas. O pueden ser, también lo pueden hacer con dos lápices de colores. Y de preferencia que tengan estambres de colores. Si no tienen estambres de colores, con lo que tengan con una cuerda y con un poco de pegamento. ¿Sale? Sí, está bien. Sí, maestra. Bueno, pues espero que les haya gustado este cuento de la creación del mundo de los Kora. Entonces, hoy aprendimos que hay un grupo indígena que se llaman Koras y que viven en Nayarit, Jalisco y Durango. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver algo. Aquí ya vimos sobre la creación del mundo. Pero vamos a ver un poco sobre las células. ¿Alguien conoce qué es una célula? Yo sí, maestra. Es algo que viene en el cuerpo que hace que ahorita estemos aquí vivos y carnudos. Y que nos mantenga hidrataditos. Exacto. Todo nuestro cuerpo está formado por células. Entonces, ¿se acuerdan que aquí en este corto hablaron de las células? Sí, maestra. Las células de la madre diosa y que con ellas empezaron a formar todas las formas de vida. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Tal vez algunos de ustedes ya conocen algo sobre las células. Ahora lo vamos a ver muy rápidamente. Gracias. 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 Sí se ve ya mi pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Ahorita yo la estoy viendo. Muy bien. Pues entonces, como dijeron, las células son la base de la vida. No podemos hablar de vida si no hay células. ¿Ustedes creen que un virus esté vivo? Sí, maestra. Bueno, en realidad se considera que un virus no es totalmente un ser vivo. Es una partícula. Hay como que unos dicen que sí es un ser vivo, otros dicen que no. Hay como una controversia. Entonces, se considera que realmente un virus no es un organismo vivo porque no tiene las características que tienen las células. Entonces, bueno, pues vamos a ver que las células pueden ser procariontes porque no tienen un núcleo o pueden ser eucariontes porque sí tienen un núcleo y en este núcleo tienen su material genético o su ADN. ¿Alguien sabe qué es el ADN? Sí, maestra. Es una prueba de sangre. Más bien, con las pruebas de sangre podemos ver cómo es nuestro ADN. Por aquí me parece que no sé si es Mati o yo. Es información genética, ¿no? Exactamente, es la información genética que hace que muestre todas nuestras características. Son como pequeños, con algunos de ustedes ya hice ese experimento, pero lo podríamos volver a hacer. Si obtenemos todo el ADN de nuestro cuerpo, se ven como hilos, pero todos esos hilos contienen toda nuestra información genética. Cómo son nuestros ojos, nuestras orejas, nuestra nariz, de qué color es nuestro cabello, cómo son nuestros dedos, nuestras uñas, etcétera, etcétera. ¿Sofi, ibas a comentar algo? De qué, igual era información genética el ADN. Muy bien, entonces, bueno, pues, esa información genética, que son aproximadamente hasta dos metros. Perla, una pregunta. Mandel. ¿El carácter también se hereda? ¿El carácter? Sí, el carácter o la característica se hereda. Entonces, todas nuestras características nos las aportaron nuestros padres. Y el comportamiento también, ¿verdad? El comportamiento también parece ser que hay cierto comportamiento que sí está en nuestros genes. Aunque también mucho es aprendido. Entonces, bueno, pues, digamos que todas estas características hacen que los organismos vivos, que los seres vivos, podamos reaccionar ante los estímulos que se nos presentan en la, digamos, todos los días. Entonces, las bacterias, algunas pueden ser causantes de enfermedades y ellas son procariontes. Y en las eucariontes, bueno, pues, vamos a ver que también hay un gran número de seres vivos y que seguramente a muchos de ellos los conocemos. Entonces, entre los procariontes están estas bacterias que pueden ser esféricas o que pueden ser como bastones o algunas pueden ser como espirales. Y que algunas de ellas, casi siempre pensamos que todos los seres vivos necesitan oxígeno. Pero resulta que algunas bacterias no necesitan oxígeno para vivir. Por ejemplo, estas son las formas que tienen las bacterias. Si son esferitas, pueden llamarse cocos. Si son más alargaditas, pueden ser más bien como vacilos. Si, por ejemplo, los cocos forman como cadenitas, como collares, pueden ser estreptococos, diplococos. Entonces, bueno, seguramente han escuchado hablar de, digamos, esta filococos, que son bacterias que pueden llegar a causar enfermedades o, por ejemplo, estas que son como unos bastones, como más bien como unos boomerang, los vibrios, pueden ocasionar diarreas. Estos como espirilos, pues, también pueden ocasionar enfermedades a veces muy graves. Entonces, casi siempre que escuchamos hablar de bacterias decimos, ay, son malas y nos van a causar enfermedades. Pero resulta que sin muchas de estas bacterias nosotros no podríamos vivir. ¿Alguien sabe dónde tenemos bacterias? En el estómago. En el estómago. Tal vez no tantas en el estómago, pero sí más bien en el intestino. ¿Alguien más? Por aquí hay alguien. En la cara también, ¿no? En la cara. Alonso levantó la mano. En la boca. En la boca. En las manos. En las manos. Y resulta que todas estas bacterias pueden protegernos de que otras bacterias agresivas puedan ocasionarnos algún daño. Entonces, cuando alguien dice, ay, estoy muy solo o estoy muy sola, pues, no, solo deben de recordar que hay muchísimas bacterias que siempre nos están acompañando. ¿De acuerdo? Estas son, por ejemplo, algunas bacterias. Treponema, leptospira. Por ejemplo, se mencionaba que hubo un, como una leyenda, que las leptospiras se encontraban en las latas. En general, todas las latas de refrescos o de comida enlatada y que, bueno, para evitar enfermarnos, teníamos que lavar muy bien la lata. Se demostró, pues, que eso no es tanto así. Entonces, no es como para asustarnos. Pero, bueno, pues, siempre es conveniente que si vamos a consumir un producto enlatado, pues, que al menos lo limpiemos. Estas son otras bacterias. Son microscópicas. A simple vista no las podemos ver, pero cuando se reúnen y llegan a formar colonias, ya las podemos ver. A ver, ¿ustedes han visto el agua encharcada y que se le empieza a hacer como una costrita verde? Sí, maestra. Bueno, pues, esa costrita verde pueden ser muchísimas cianobacterias. Y estas cianobacterias, al igual que otros organismos que vamos a ver más adelante, que son las algas, pueden ser bastante importantes porque producen una gran cantidad de oxígeno. Entonces, casi siempre pensamos que los árboles producen el oxígeno que hay aquí en la Tierra. Sí, sí producen oxígeno, pero hay otros seres microscópicos que producen una mayor cantidad de oxígeno. Podemos decir que gracias a las cianobacterias y a las algas, nosotros tenemos oxígeno para que podamos respirar. Cuando vayan a participar, mejor hablen porque, como tengo mi presentación, no puedo ver quién levanta la mano. Bueno, entonces, mejor, si alguien quiere participar, hable con confianza. ¿Alguien levantó la mano? Yo, maestra. Adelante. Por eso hay oxígeno en el mar, por las bacterias. Exactamente, por eso cuando a veces algunas personas llegan a enfermarse, casi siempre les dicen que se vayan a vivir cerca del mar, porque cerca del mar hay mayor cantidad de oxígeno o hay menos contaminación, casi siempre. Entonces, hay muchas cianobacterias y algas que están produciendo ese oxígeno. Entonces, bueno, pues desde aquí empezamos a ver que no todas las bacterias son malas para el ser humano o que nos causan algún daño. Hay algunas que son muy benéficas. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Hay algunas bacterias que realmente son sorprendentes porque viven en zonas en donde la temperatura es muy, muy elevada. Por ejemplo, hasta más de 50 grados centígrados. A veces aquí cuando tenemos una temperatura ambiente de 40 grados centígrados, bueno, pues ya nos estamos, pero muriendo casi de deshidratación y de calor. O a veces ni siquiera son 40, a veces con 25 o 30 ya nos sentimos súper mal. Pero bueno, pues estas bacterias tienen esa súper capacidad de vivir en zonas en donde hace mucho calor o donde hay gases que pueden ser muy contaminantes o cuando hay una alta concentración de sales. Entonces, a esto se les llama bacterias extremófilas porque aman las condiciones extremas. ¿Ustedes habían o habían oído hablar de estas bacterias extremas? No, maestra. No, maestra. Bueno, pues ya conocen otro grupo de bacterias y que tampoco nos hacen algún daño a los seres humanos. Y bueno, pues vamos a hablar de otros seres vivos. Ah, bueno. Casi siempre cuando nos duele la garganta, pues resulta que podemos tener una infección con alguna bacteria. Pero también cuando tenemos gripe, por ejemplo, por ahí Leslie tiene algo de gripe. Entonces, casi siempre vamos y esperamos que el médico nos dé antibiótico, como la penicilina o algo parecido a penicilina. Pero resulta que los antibióticos, a los únicos que dañan es a todas estas bacterias, a las bacterias. Entonces, cada que nosotros consumimos un antibiótico va a matar bacterias y puede ser incluso a las bacterias benéficas, como a las que tenemos en el tracto digestivo. Resulta que si nosotros tenemos una gripe que es ocasionada por virus, el antibiótico no le va a hacer ningún daño al virus. Y eso sí va a dañar a las bacterias que son benéficas para nosotros. Entonces, por eso no debemos de consumir medicamento que no nos hayan indicado los médicos. A veces se nos hace fácil ir a la farmacia y decir, ay, pues dame este medicamento, pero sin haber consultado a un doctor. Entonces, bueno, pues es algo que no se debe de hacer. Y menos consumir antibióticos, pues porque se nos ocurre, ¿de acuerdo? Y bueno, por ahí sí nos están escuchando algunos papás, algunas mamás, traten de no automedicarse o automedicar a los niños porque puede tener efectos graves. Entonces, bueno, pues aquí ya vamos a ver a estos que son eucariontes. Bueno, pues los eucariontes son todas las células que sí tienen un núcleo en el cual se va a encontrar la información genética. El procarionte, como la bacteria no tiene núcleo, su ADN está aquí más o menos en el centro, pero no está envuelto como en esta bolsita que sí tienen los eucariontes. Entonces, recuerden, eu significa verdadero, carión, núcleo. Entonces, es un núcleo verdadero que va a proteger a ese material genético. Y aquí hay dos células porque uno es la célula animal y otra es la célula vegetal. ¿Dónde encontramos a las células vegetales? ¿En las plantas? En las plantas. ¿En las plantas? ¿En las plantas? Muy bien. ¿Y los animales? En los animales. En los animales, exactamente. ¿Y los humanos? ¿Qué tenemos? Animales. Células animales, exactamente. Porque nosotros los humanos estamos dentro del grupo de los animales. ¿Sale? Entonces, no es como para que cuando alguien dice, ay, ¿eres un animal? Pensemos que nos están ofendiendo. Todos somos animales. Y a veces los animales no humanos son menos agresivos. Yo me siento una diva. ¿Tú te sientes una diva? Sí, siempre digo, siempre diva, nunca indiva. Siempre diva, nunca indiva. Muy bien, pues todos somos animales, animales vivos. Yo me considero un ajolotito. ¿Un ajolotito? Porque se ven kawaiis. Muy bien, bueno, pues me van a enseñar. Puyulo. ¿Mande? Puyulo. Bueno, pues, ¿qué les parece si ustedes buscan el animal con el que más se identifican y me lo envían? En ese caso, maestra, ¿pero los podemos combinar? Sí. Por ejemplo, un koala y un mapache, o un koala y un perro. ¿Sí, maestra? Sí, lo pueden hacer. Ah, ok. Listo, entonces, bueno, pues aquí estamos viendo protistas, que ya son eucariontes. Y bueno, pues estos son unicelulares. Unicelulares significa que solo es una célula. Vean todos, esta es una celulita, este también. Bien, este es otro, otra célula, pero este llega a formar como estas prolongaciones que se llaman pseudópodos. Este protosuario es uno causante de una enfermedad que yo creo que le vamos a pedir a Viri, si está por aquí, que nos presente después la presentación que hizo. ¿Qué te parece, Viri? Viri, ¿andas por aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Creo que no anda por aquí, pero bueno. ¿Sí andas por aquí? No. Bueno, más adelante le pediremos a Viri que nos hable sobre este parásito, que es un tipanosoma. Está bien. Y bueno, pues estos también son parásitos. Por ejemplo, este causa la enfermedad del sueño. Esta, que es una yardia, que causa una enfermedad que se llama yardiasis y que principalmente ocasiona diarrea. Este, plasmodium, que puede ocasionar una enfermedad que se llama malaria. Entonces, se considera que casi todos los niños pueden llegar a tener este parásito que se llama yardia lambria. Entonces, aunque ustedes no lo crean, todos, todos seguramente lo han tenido. Y también, más adelante, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, pues aquí llegamos a las algas, que también, como dijimos, bueno, pues son unicelulares. Algunas pueden llegar a formar colonias. Las colonias es cuando estas células se pueden unir y van a realizar la fotosíntesis. Por lo tanto, van a producir oxígeno. Y muchas de ellas, pues se van a encontrar principalmente en zonas donde hay mucha agua. Cuando ustedes vean, por ejemplo, si tienen una pileta o si hay un lago, que generalmente el agua se ve verde, es porque también hay muchas algas. También dentro de los eucariontes se encuentran los hongos. ¿Ustedes qué hongos conocen? Yo no conozco hongos, pero conozco champiñones. ¿Champiñones? ¿Quién más? Las setas. ¿Los hongos setas? ¿Quién más? ¿El hongo negro? ¿El cuál? ¿Hongo negro? El hongo negro, muy bien. Yo un día, cuando fui a un rancho, vi unos pares de hongos que le dije a mi tía. Y pues, me dijo que no los tocara. Seguramente, también han visto, no sé, cuando una naranja que se empieza a podrir. ¿Sí han visto? Sí, y perla y también la caspa, ¿no? Un hongo. Ajá. Cuando la naranja o la fruta se empieza a podrir, se empieza a formar este hongo, que puede ser moho. Como dice Giovanni, la caspa también es causada por un hongo. Entonces, bueno, pues hay una infinidad de hongos que están presentes y que a veces nada más consideramos que son estos que se parecen a los que salen en las caricaturas. Pero, pues hay una gran variedad de hongos que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Maestra. ¿Qué pasó? El hongo negro es peligroso porque te puede dar una infección. Exactamente, así como hay hongos que son inofensivos para los humanos, hay algunos que pueden ocasionar algún daño, como este hongo negro, que ahora le han dado mucha importancia, porque se han presentado algunos casos. Pero, por ejemplo, el hongo. Apenas ya se va presentando un caso. ¿Mande? Apenas se va presentando un caso. Apenas se ha presentado un caso. Es por eso que debemos de conocer de qué se trata, porque a veces las noticias son, digamos, algo alarmistas o algo amarillistas y pueden ocasionar pánico entre la gente. Entonces, lo más adecuado es investigar de qué se trata ese hongo negro y entonces a partir de que empecemos a conocerlo, pues ya tomar las medidas necesarias. Para evitar infectarnos o ver si realmente ese puede hacernos algún daño. Entonces, ¿qué les parece que para la siguiente semana hablamos del hongo negro o de algún hongo que les parezca atractivo o llamativo? Ok. Maestra, ¿por qué no mejor en el que viene hablamos de animales? Sí, vamos a hablar también de animales el jueves. Ah, ok. Bueno, entonces, estos son los hongos. También los hongos pueden ser muy pequeños, unicelulares. Por ejemplo, cuando se hacen, digamos, cerveza o alguna bebida alcohólica, se emplean estas levaduras que producen alcohol, pero también se usan levaduras para hacer el pan. ¿Ustedes han visto todos esos hongos que tiene el pan? Sí. Bueno, pues todos esos hoyitos indican que hubo una salida de gas, de un gas que se llama dióxido de carbono. Y que es, digamos, fue producido por las levaduras que permitieron que el gas, o bueno, que permitieron, que consumieron esa masa y que como producto de desecho liberaron el dióxido de carbono y así el pan es esponjocito. Y este, por ejemplo, es un penicilium de este hongo, se produce la penicilina, la penicilina que es el antibiótico que nos inyectan o que nos dan para que tomemos cuando tenemos alguna infección, principalmente bacteriana. Y, ah, bueno, estos ya los habíamos visto. Estos son hongos que se alimentan de gusanitos, forman redes, forman anillos y las larvitas o gusanitos quedan atrapados y los estrangulan. A veces parece película de terror, ¿no les parece? Sí. Y son impresionantes, luego les voy a mandar un video. Y ahí es que se traba esto. Y bueno, pues hablábamos de los hongos, que se considera que son, o que pertenecen, los mohs pertenecen al reino de los hongos, aunque de repente dicen que no, que están más emparentados con los protistas, o que no, que están más emparentados con los animales. Entonces, tienen una posición de clasificación medio extraña, pero, bueno, pues, consideremos que están dentro del grupo de los hongos por ahora. Y, bueno, pues, también en los eucariontes se van a encontrar las plantas, y como ya vimos las plantas, tienen una pared celular muy gruesa, que es la que les va a dar soporte y rigidez. Porque ustedes han visto que las plantas tengan esqueleto. No, ¿verdad? Entonces, pues, necesitan tener células que sean muy fuertes para que puedan mantenerse derechitas. Algunas son muy pequeñitas, pero algunas miden muchos metros, entonces, pues, necesitan tener estructuras que les permitan estar de pie. Bueno, no de pie porque no tienen pies, estar, digamos, verticales, pero, y que además, bueno, pues, no se caigan fácilmente. Entonces, estas son, digamos, las plantas de las más simples, que son las que se encuentran también más cercanas a los cuerpos de agua. Y también se considera que estas plantas fueron las primeras en aparecer o muy cercanas a las que aparecieron primero hace más de 300 millones de años. Y después, bueno, pues, aparecieron otras plantas que ya son más grandes, que tienen estructuras más complejas, que incluso, bueno, pues, ya tienen raíces, hojas. Y, bueno, pues, las angiospermas, que son las plantas que tienen flores, digamos, que son más recientes. Y que, bueno, pues, también tienen ciertas modificaciones y adaptaciones que les permite habitar en casi todos los ecosistemas que conocemos. Y, bueno, pues, también dentro de los animales encontramos, o, bueno, dentro de los eucariontes encontramos a los animales. Los animales no tienen una pared celular. Somos heterótrofos. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir que seamos heterótrofos? ¿Alguien se acuerda qué quiere decir que somos heterótrofos? Que comemos carne de animales y... A ver, otra vez, Giovanni, ya no te alcancé a oír. Que comemos organismos diferentes, por así decirlo. Digamos, Ana Cristian dijo que comemos carne, digamos, y también Giovanni, que comemos organismos diferentes. Bueno, heterótrofos significa que nosotros no podemos sintetizar nuestro alimento. En el caso de las plantas, las plantas son autótrofas. Al igual que las bacterias, como las cianobacterias, al igual que las algas, son autótrofos porque pueden sintetizar su alimento a partir del sol. Realizan la fotosíntesis. Y la vez pasada, ¿se acuerdan que vimos de la fotosíntesis que con dióxido de carbono y con los rayos del sol pueden producir su propio alimento? Entonces, las plantas son autótrofas. Ellas mismas van a producir su alimento y los animales somos heterótrofas. O heterótrofos, porque vamos a alimentarnos de otros seres vivos. Somos incapaces de producir nuestro alimento. Me quiero regresar. Aquí está, por ejemplo, la pared celular de las plantas. Es muy gruesa y es lo que permite que esas células se mantengan firmes. Y, por ejemplo, la célula animal no tiene pared celular. Entonces, son algunas de las características que nos diferencian entre las células animales y las vegetales. Y, bueno, pues, entre los animales se encuentran los invertebrados, desde las esponjas, corales, medusas, este gusano redondo, que es un nemátodo, moluscos, como los calamares, los pulpos, los caracoles. Entonces, tenemos a los artrópodos, como los arácnidos, los crustáceos, los insectos. Y entre los equinodermos están los erizos de mar, las estrellas. Y, bueno, brincamos a los vertebrados, que son los que tenemos una columna vertebral. ¿Ustedes conocen su columna vertebral? ¿Sí conocen su columna vertebral? Sí, maestra. ¿Dónde la tienen? En la espalda. En la espalda. En la espalda, muy bien. Y, bueno, pues, gracias a esa columna vertebral, que también, a su vez, resguarda a un conjunto de nervios que son o pertenecen o en conjunto o es parte de el sistema nervioso periférico. Y, bueno, que gracias a la columna vertebral y a ese sistema nervioso, podemos caminar, podemos andar corriendo, sostenernos. Y con todo, todos estos nervios, pues, pues, podemos tener información del ambiente y responder. Entonces, digamos que entre los vertebrados se encuentran los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Los humanos, ¿en qué grupo nos encontramos? En los mamíferos. Exactamente. Los humanos nos encontramos en el grupo de los mamíferos. Y, bueno, pues, esto es nada más para mostrarles que en México hay una alta diversidad de todos estos grupos que ya mencionamos. Así que México es un país súper diverso en donde hay una gran cantidad de plantas, una gran cantidad de animales, de hongos, de protistas. Y, por lo tanto, pues, debemos de cuidarlo para proteger a todas esas especies y, pues, también cuidar nuestra salud. A medida que empieza a fragmentarse, a romperse el equilibrio que hay en la naturaleza, hay más enfermedades que nos pueden dañar a los humanos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestra. No, maestra. No, maestra. ¿No? Muy bien. Bueno, pues, entonces, ya quedaron cuántas tareas por hoy. Una en la que ustedes dijeron que iban a ser su animal o una combinación de los animales que les agrade. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Sí. Si tienen tiempo, busquen a una especie, ya sea de bacteria que sea benéfica para ustedes y otra que cause alguna enfermedad. También pueden buscar de un protista y de un hongo. Algunos que sean benéficos y algunos que causen algún daño. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, pues, por hoy ha sido todo. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, maestra. Me gustó la clase. Muchas gracias. A mí también me dio gusto verlos. Cuídense mucho. Adiós, Carla. Adiós, maestra. Adiós. Adiós, cuídense. Adiós.